Y qué mejor pie para darle la bienvenida a los buenos días a Pablo Cabrera, meteorólogo y además presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología. Ya vamos a hablar acerca de las características de la primavera, de lo que hay que esperar para la próxima semana. Pero también una noticia que, bueno, es motivo de celebración para todos los uruguayos y tiene que ver con la instalación de estos dos nuevos radares que van a estar, radares meteorológicos, hablamos obviamente, en los departamentos de Flores y La Valleja. ¿Qué características van a tener y sobre todo de qué tipo de fenómenos podemos estar hablando van a predecir? Bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchas muchísimas gracias por la invitación a ustedes y a toda la teleaudiencia. Sí, después de un largo periplo que es de destacar que ha llevado a más de una gestión y eso es algo bueno, Uruguay logra la adjudicación para tener los primeros radares meteorológicos. Así que en ese camino es el que estamos. Este periplo arrancó ya con la gestión anterior, en el cual había una idea de mucho antes que ya se venía trabajando, por un radar en la zona norte, que al final no se pudo por diferentes temas, pero se mantuvo sí la idea de emplear el fideicomiso con la Corporación Nacional de Desarrollo, la cual la llevamos en conjunto con la Dirección Nacional de Emergencias, con quien estamos representando la presidencia, con quien estamos dentro del Sistema Nacional de Emergencias. Y bueno, pasamos a un sistema de tres radares y recientemente se logró adjudicar estos primeros dos. ¿Dónde van a estar ubicados y qué función van a cumplir? Sí, van a estar ubicados en Ismael Cortinas, el primero. Primero, la idea fue priorizar, ¿verdad?, el Magdal Cortinas para dar lo que es la protección, la cobertura a lo que es todo el suroeste de la República, el área metropolitana en sí, el estuario del Río de la Plata, por toda la importancia que tiene, buscando que tratara de atender no solamente los fenómenos, sino también la parte social, económica, productiva. Primero, el segundo va a estar en la zona de Pilarajá para también atender todo lo que es la parte sureste del país y bueno, todo lo que es la costa atlántica en esos puntos. ¿Por qué empezamos con estos dos? Y bueno, el tercero estaría en Biacini, que era donde estaba planteado buscar el primero. Porque ya había una cobertura, un mosaico que nos cubría parte de los radares de Ezeiza Pergamino, de Argentina, bueno, Santa María, en lo que es este Brasil, y nos quedaba como un corredor. O sea, el litoral y el norte estaban cubiertos por los vecinos. Ahí va. Claro, los radares tienen un radar que va levantando, ¿verdad? Entonces la idea era, bueno, complementarnos de esta manera, o sea, teniendo la visión nacional y regional, con esto cubrimos el país y nos complementamos muy bien en lo que es el mosaico radares de estos puntos. ¿Qué pueden predecir estos radares, a diferencia de lo que hoy funciona? Bien, ahí es un tema que ahora sí hay que empezar con todo lo que es la parte de información a la población. Esto es una herramienta más de vigilancia, no así para un pronóstico. Nosotros, como siempre decimos, tenemos los pronósticos, ¿verdad? A tres días más el extendido, los avisos, las advertencias. Esto ya es para el no casting, o sea, es decir, ya la vigilancia de ese pronóstico a corto plazo. Es decir, bueno, vemos, el radar tiene la capacidad de ver la partícula de agua cómo está, ver su densidad, su formación, y ahí nos va dando una idea de cómo es la nube, cómo viene la sociedad, si tiene granizo, si no tiene granizo. Entonces nos va a permitir ver la partícula así y después ver el desplazamiento que va teniendo. ¿Y el corto plazo de qué tiempos hablamos? Y estamos hablando de, a ver, dependiendo del sistema, si puede ser tres horas, cinco horas, o sea, eso hay que ir creciendo. Pero es una herramienta más que la asociamos, por ejemplo, a los detectores de descarga eléctrica, que ahí sabemos exactamente dónde está ocurriendo un rayo. Entonces son una cantidad de herramientas que van a servir para mejorar el sistema de alerta temprana en la publicación, si dice, ya de las advertencias que se realizan. ¿Cuándo podrían quedar operativos estos radares? Porque recién se terminó la licitación con empresas internacionales, si no me equivoco, de República Checa, una de ellas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué costo tienen? Bien. La idea, esto fue llevado por la CND, ¿sí? Que, como te digo, agradezco el proceso porque, claro, una herramienta de tecnología que no teníamos, no teníamos el expertise de conocimiento. Entonces esto nos permitió llevar a este proceso. En el proceso anterior se había presentado una empresa que inclusive se volvió a presentar en esta. En este proceso se presentaron 10, en primera instancia, interesados, quedaron 5. ¿Por qué cuento esto? Porque han cambiado las tecnologías, los costos han disminuido. No me animo a decirte los costos en este momento porque todavía sigue en el proceso dentro de la CND. Pero una aproximada, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Más de millones? Sí, ¿de cuánto, perdón? ¿Millones? Sí, estamos hablando alrededor de unos 3 millones, 2 millones y medio. ¿Cada uno? No, los dos. Los dos, 3 millones de dólares más o menos. Sí, sí, 2 millones y medio. Claro, después estará toda la cuestión vinculada a la instalación y los costos que tengan. No, ya todo contenido ahí adentro lo que es capacitación. Porque además la empresa se hace cargo por un tiempo de su mantenimiento. Exactamente. La idea es que se hallaba en mano con capacitación, con todo este tema, y mantenimiento, ¿verdad? Un periodo de mantenimiento establecido. Te decía que se presentaron cinco empresas, las cuales se formaron equipos técnicos en la CND, y por la parte de la administración, financiero contable y todo lo demás, y también asesores internacionales para decir, bueno, que queden determinadas en un orden de prioridad de acuerdo a sus capacidades estas empresas. Y bueno, agradecemos a todas las que han participado. Y esto es, como decimos, una nueva tecnología, una nueva herramienta, que nos impulsa a seguir en otro tema, también en otras tecnologías y herramientas que estamos... Mejoraría la capacidad de prever, por ejemplo, vientos destructivos también, y estoy pensando, no sé, en lo que pasó en Fraiventos, con aquella turbonada destructiva en marzo, me parece hace más años, pero fue en marzo de este año. ¿Nos daría, por ejemplo, más herramientas para protegernos de este tipo de fenómenos? A ver, nos va a permitir, como te digo, la vigilancia en el corto plazo, y sí, nos permitirían el hecho de saber, bueno, por ejemplo, el sistema de tormentas que se está generando tiene tal estructura, viene por acá, asociado con la imagen satelital, con lo que tenemos en asesores en tierra, con las descargas eléctricas, con el perfil que nos va a dar el radar, de acuerdo a la cantidad de presencia de agua, por ejemplo, en ese punto, nos va a permitir, bueno, lo vas como empezando a conocer hasta en 3D, por así decirlo. O sea, te empezás a tener otra visión de decir, bueno, ¿y cómo va evolucionando en ese momento? Con un chequeo constante del sensor, ¿verdad? Muchas veces se dice de Inumet el corto plazo para emitir las alertas y que a veces, sobre todo en horas de la madrugada, etc., la gente no le da el tiempo de informarse, no todo el mundo está entrando a la página web. ¿Cómo ahora la presencia y el funcionamiento de los radares, con qué otras herramientas se va a vincular para mejorar eso que objetivamente puede ser un problema para la población, de no estar alerta de las alertas? No, se entiende, se entiende. Vaya la redundancia. Se entiende, aparte, más en este mundo que nos tiene a todos como locos, que mil informaciones nos vienen por celular, por todos los medios, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos siempre tratamos de hacer, o sea, el pronóstico es tratar de avisar lo antes posible en estos puntos. Por eso es que siempre valoramos y de una manera muy importante, no solamente lo que es Inumet, sino también otros predictores, pronosticadores, y bueno, ir tratando de avisar a la población. Inumet lo que tiene es pronóstico, los avisos o informes especiales, que alertan también todo el Sistema Nacional de Emergencias, y después vamos a las advertencias. Yo siempre digo que tratemos de que no se convierta la meteorología en un semáforo, siempre tratamos de ese punto. Hay cosas que no se pueden decir, porque yo te puedo decir, sí, viene de esta manera y cuando pasan algunos umbrales, se activan el tema de advertencias, ¿sí? Esto nos va a permitir tratar de tener una herramienta muy fuerte para tratar de mejorar ese producto en lo que es las advertencias. Pero le pido a la población, como siempre, que estén atentos a los pronósticos, que traten de, en lo posible, de prever sus actividades de acuerdo al mismo, que lo tengan en cuenta, por lo menos, para ello trabajamos, ¿verdad? Y bueno, hay que tomar las mejores decisiones. Y sí, esto es una mejor herramienta que nos va a permitir... Esa comunicación que se había manejado en algún momento, de llegar a toda la población con las advertencias vía SMS, vía WhatsApp, ¿sigue vigente, sigue la idea sobre la mesa? Sí, seguimos trabajando en ese punto. Lo que sí mejoramos notablemente fue la aplicación, que es georreferenciada, que les invito a que la bajen, está en la página. Esa aplicación, por ejemplo, si usted le permite, le avisa a uno si está en un área en la cual se emitió una advertencia. O sea, teniendo esa aplicación en el celular, te llega una alerta de dónde estás... Sí, exactamente. ...y a partir de tal hora va a haber equifenómenes. La aplicación es Inumet, cuando se emite una advertencia, ahí se saca. Claro, está muy popularizada esa aplicación. Mirá, bueno, claro, está en la página de Inumet, se está bajando bastante, la página está muy bien vista también, ya te digo, el año pasado tuvimos 35 millones de visitas, o sea, hay que darla a conocer y es lo que estamos haciendo. Esta aplicación te permite ver eso, te permite ver el pronóstico para tu zona, te permite ver cómo está la situación de estaciones. ¿Y tienen cuántas personas se bajaron la aplicación? Sí, bueno, ahora en este momento estábamos en unos 60 mil, si mal no recuerdo. Y también te permite otra cosa, que es los parámetros que tienes a 72 horas antes, cómo fue la evolución de los mismos. Con las estaciones que tú lo puedes ver, con estaciones de Brasil y Argentina, porque como decíamos no tiene fronteras la metrología, entonces nos asociamos en este punto. Aprovechando de estaciones, también se logró el tema de radares, pero por ejemplo también se sigue en el tema de instalación de censuramientos, ahora terminamos, bueno, se terminó Bichadero, Instalar, Santa Teresa, y ahora vamos por Cardona, y nos quedan algunas más. La idea es colocar estaciones fuera de las rutas nacionales, que es donde están los mayores sitios poblados nuestros, para tener una grillada, una densidad mayor de censuramiento. Cabrera, el cambio de tema, hablábamos del inicio de la primavera, tal vez un tanto adelantada, que podría darse la semana que viene, con temperaturas por encima de lo normal. ¿Qué hay que esperar para este mes de septiembre? Sobre todo con este fenómeno particular, con temperaturas extremas que se anunciaban en Brasil y que podían tener las repercusiones en Uruguay, y sobre todo en la primavera ya como estación, que empieza el 22. Bien, yo por mi parte no soy climatólogo, soy metrólogo, y como digo, yo me dedico más a lo que es la gestión de la meteorología, como una, promulgando que sea una política nacional. Entonces siempre tengo el respeto de mi gente, que son los profesionales en esa área. Yo como digo, colgué los guantes de la meteorología, me quedó la gestión meteorológica, que es mi parte. No le dieron el permiso hoy para hablar del tiempo. No me lo doy yo. Pero ¿sabes por qué no me lo doy? Podría hacerlo, no me lo doy por respeto a mi gente. Por el respeto a los... Porque mis profesionales son los que están hoy en día en sus escritorios, trabajando para darles todos los informes, y me pasa que tiene que ser así y debe ser así. Bueno, por algo recurrimos tan seguido a Inumet para hacer informes y para saber de fenómenos como... Sin duda, sin duda. Y te pongo a colación también que seguimos trabajando en distintas áreas, un tema que no es menor y que quiero destacar, que es, se realizó el segundo Consejo Nacional de Meteorología y si Dios quiere, este año vamos a hacer el tercer consejo, que es la primera vez en 10 años que Inumet va a lograr cumplir fielmente con su mandato, que es la realización de un mínimo de tres consejos, en el cual trabajar de una manera íntegra, con los ministerios, con institutos como el INEA, con la academia, para buscarles, bueno, a ver qué problemas tenemos, qué soluciones tenemos, qué productos están dando a la población y qué se puede mejorar. No ir en paralelo y inventar lo mismo, sino potenciarnos de tamaño. Y eso usted menciona es muy importante y lo engancho con la pregunta que le quería hacer. ¿Ya es, digamos, una perspectiva a manejar por parte de ustedes los profesionales que cada vez va a haber fenómenos más intensos, de forma más abrupta y más seguida? Mirá, sí, eso sí me lo puedo decir. Es decir, sí que estamos viendo que hay fenómenos y cada vez más severos. Por eso, no en vano, Naciones Unidas ha buscado lo que es la iniciativa de Warren for All que lo encabeza la OMM junto con Naciones Unidas para Riesgos de Desastres. La cual establece que en 2027 todos los países del planeta tengan sistemas de alerta temprana. Y eso estamos trabajando fuertemente en nuestro país con SINAE, con otros actores como DINAGUA, Academia, etcétera, para poder manejar estos puntos. Pero sí, sí, son situaciones que se ven. Esto estamos trabajando tanto a nivel nacional como en lo regional. En lo regional tengo el honor de ser presidente de la región sudamericana e integrante del Consejo Ejecutivo de la OMM. Somos 34 personas en la OMM que llevamos toda esa iniciativa. ¿Por qué te destaco esto? Porque, por ejemplo, en pocos días, si os quieres me voy a estar yendo a Paraguay para ver, por ejemplo, la posibilidad de la generación de un satélite geoestacionario para la región específicamente, hecho por la región. ¿Qué significa? Porque para los que no tenemos ni idea, los radares son todos iguales. Hay muchas cosas para hablar y agradezco la invitación. Por eso te abro estas cosas para que quizás el día mañana podamos seguir hablando. Lo que busca nosotros es que dependemos de satélites de otros países. China, Estados Unidos, Europa. Bueno, todavía... Pero claro, dependemos de las pasadas que ellos hagan. Vamos a tratar de tener uno que sea gestionario, que esté ubicado en esta área, que brinde productos específicamente para nosotros. ¿Dónde podría estar ubicado? No, no, obviamente en las órbitas satelitares, pero posicionado para ver... Sobre esta región. Sobre Sudamérica. Yo le presento Sudamérica en ese punto. Pero son distintas iniciativas que se están haciendo para qué? Para manejar los demás sistemas de alerta temprana. Porque, a ver, no podemos encapsularnos cada uno en un país. Tenemos que tratar de tener una visión integral. Como ver, por ejemplo, la cantidad de radares que hay en todo el planeta, en todo el área, para decir, bueno, ¿dónde están faltando esos sensores? Ya tenemos que cerrar, nos queda un minuto, pero le quiero preguntar por dos cosas. ¿Qué preocupación genera ese anuncio de sequía extrema en Brasil con esos niveles de humedad a nivel del Sahara, en el suelo sobre todo y en el ambiente? Y también ese anuncio que hubo a nivel internacional de lluvia negra provocado por las partículas de humo de incendios en el continente y que también podrían llegar a esta región. Bien. Son temas que sí nos mantienen alerta. Se está trabajando constantemente con el tema de agua. ¿Sí? Elecciones aprendidas, sin duda. Bueno, estamos en un país que nunca pasaba nada hasta que nos pasó y bueno, esto se sigue trabajando. Ahora vamos a tener en septiembre una reunión que se va a resaca en Uruguay sobre la parte operativa del sur de Sudamérica para la parte del Centro Regional para el Clima, en el cual se va a hablar del tema de sequías y una, por ejemplo, una de las definiciones es que ese proyecto de sequías, del análisis de monitoreo de sequías va a pasar también para la parte de incendios, por ejemplo. Entonces, y estamos viendo la posibilidad de generar un monitor de sequías a nivel sudamericano, ¿sí? Con los centros regionales de clima que tenemos y con la actuación importante de Brasil, que es quien tiene más extensión territorial en ese punto. O sea, esos puntos tanto de sequías como de incendios sí nos llaman la atención a nivel regional. A nivel nacional se sigue trabajando con todo lo que es la mesa que se genera con el Ministerio de Energía, Autor y Pesca, bomberos, para cada temporada. Pero ya te digo, la idea es integrar información, que es un tema importante. ¿Esa lluvia negra podría caer en Uruguay? No te puedo decir si podría llegar a caer, lo que sí te puedo decir es que se mantienen los controles tanto, ya sea lluvia negra en este caso, bueno, o por ejemplo, ahora te pongo a paralelo, o sea, va a ser un ejercicio de ceniza volcánica, por ejemplo, aunque no hay. Se mantienen los entrenamientos para avisar en esos puntos. Todos, la red meteorológica tiene una red de comunicación muy fuerte que nos integramos completamente a nivel global y se mantiene completamente informado todo lo que está sucediendo. Cabrera, le agradecemos muchísimo que nos clarifique un poco acerca de todos estos temas que, bueno, a veces son desconocidos para la población y clarifican de alguna manera, ¿no?, la instalación de los radares y todas estas temáticas. Muchas gracias. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho, si me permiten, simplemente para decir que se están en las jornadas nacionales de meteorología, que es otra forma de abrir el instituto, que es lo que pretendemos a toda la población, se van a realizar en noviembre, pero están ahora finalizando los periodos para la presentación de trabajos de científicos, maestras, maestros, estudiantes, relacionados a la meteorología en tres ejes. La meteorología y la sociedad, la meteorología y la producción por la base productiva de nuestro país y la meteorología y la tecnología. Llevar la discusión meteorológica a toda la comunidad y, bueno, de esta manera ser más útiles a la misma. Muchas gracias. Que tengan ustedes un buen día. Cerramos por aquí la entrevista con Pablo Cabrera, presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología.